¡Buenos días de los sogas! ¿Cómo están todos? Esperamos que haya tenido un video tarde y no te lo mané, o sea que no estén mirando para que lo conoce. Nosotros somos... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Os sogas! ¡Y bienvenidos a una nueva aventura! Este era el saludo con el cual diariamente Dos Sogas saludaba a más de 5 millones de sogas. Dos Sogas fue un proyecto compuesto por Federico Vigevani y Matías Sellanes. También se debe dar mérito a Juanpa Barbot, que junto con él comenzaron haciendo bromas en la calle, retos extremos y cámaras ocultas a las personas en Uruguay y en Argentina. ¿Me llevas? Ahora voy a cargar el gas donde puedo llevar. Tomate el de atrás. ¿Me llevas a Uruguay, por favor? Al de atrás, tomate. ¿Atrás? Al de atrás, el taxi de atrás. Pero Juanpa Barbot anunciaría su retiro de Dos Sogas un 23 de noviembre de 2016. Yo me fui de Dos Sogas por una razón. Es que me peleé con Matías, pero nada, solo que entre Matías y yo no estaba viendo mucha química últimamente en Dos Sogas. Aunque para este entonces Dos Sogas ya tenía más de un millón de suscriptores. También habían hecho varias colaboraciones con distintos youtubers. Gonzalo Goete, Gonzalo Fonseca, Lucas Castel, Dos Bros. Este canal, al pasar un par de años, se convirtió en el rival de Dos Sogas. Y no solo eso, su rivalidad llevó a que ambos canales se tiraran indirectas y hasta canciones Tanto así que los sigores de cada uno se odiaban a muerte Los problemas iniciaron cuando Osoas dijo en un video que Dos Bros les copiaba en todo 3, 2, 1, tomas artística, va ¿Te parece familiar? Edición, contenido, hasta nuestra personalidad Pero eso no es todo, copias hasta el final, estás subido Nos vemos la próxima, lo queremos, bye Pero, ¿qué era lo que Dos Bros le copiaba a Dos Ogas? Dos Ogas compuesto por Fede y Mati decidieron irse a vivir a México Estando allá, se dieron cuenta de un nuevo formato implementado en Estados Unidos y decidieron traerlo a Latinoamérica Nos mudamos a México El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Y muchos de ustedes se están preguntando, ¿por qué razón nos mudamos? Así que deciden crear un team al que llaman Dos Ogas Team E implementan el formato que trata sobre vlogs diarios ¡Bienvenidos a nuestro primer vlog! ¡Sí! ¿Cómo están? Gracias Gilbert por prestarme la cámara para que esté operando el zoom Así iniciaron este formato que lo llevó a un gran éxito en Latinoamérica Y pronto muchos canales imitaron ese estilo de videos Así como Dos Bros que cambiaron su nombre a Viral Cosa que a Dos Ogas no le parecía bien Dos Ogas tuvieron como primer integrante en su team a la novia de uno de ellos Agustina Añón, quien era novia de Mati Sellanes Seguidamente agregaron a un amigo de ellos, fotógrafo y estadounidense llamado Gilbert Sosa A los días agregaron a un DJ colombiano Al cual lo llamaron el parce Dos meses después, este último se retiraría del team Por no estar de acuerdo con el contrato que Dos Ogas quería que firmara El tercer integrante fue el mexicano y cantante Sebastián Urdiales ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me llamo Sebastián, mucho gusto Sebastián Urdiales Es el nuevo integrante de Dos Ogas Team Fede Así es, lamentablemente Sebas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Feliz de estar aquí Qué ojos hermosos La verdad, creo que las chicas se van a enamorar del team Y así poco a poco se fueron integrando más y más personas al team A continuación les voy a dar una lista de los integrantes de Dos Ogas Team Y también cabe mencionar que había muchas personas que estaban diariamente con ellos Pero no eran parte del team Así como Alfredo Zapata Y algunos otros más Cabe recalcar que cada uno de ellos fue llegando poco a poco Y algunos ni siquiera se conocieron Porque ya habían abandonado el team Dos Ogas Team hizo un total de 333 vlogs diarios Separados en dos periodos Durante los primeros vlogs vivían en un apartamento Pero luego cambiaron a una casa La cual supuestamente estaba embrujada Y sacaron mucho contenido sobre eso Te cuento que no vamos a venir temporalmente a este lugar Vamos a pasear por todo México Recorrer las ciudades Entonces necesitamos un lugar así Que hasta llevaron una bruja a que exorcizara la casa Luego se mudaron a una mansión extra gigante Y de ahí también sacaron contenido Las salidas de Integraten del team Fueron causadas por Mati y Ceyanes Solo que en ese momento no salió a la luz Que fue por culpa de él Él era quien se encargaba de la parte administrativa del grupo Y Fede era de la parte de los videos Edición e ideas de videos Con el fin de los vlogs diarios Dos Ogas tenía un proyecto llamado La Revolución Digital Pero a partir de la desintegración de Gilbert Sosa y Sebastián Ordiales Esto quedó en el olvido Por lo que abandonaron el proyecto Y durante unos meses subían videos Pero ya no eran vlogs Si conmigo estás Vamos a demostrar Que nadie nos va a parar jamás Gilbert Sosa Uno de los primeros integrantes Dejó de aparecer en los vlogs Y meses después subió Una serie de videos a YouTube Llamada La Verdad de Osogas Team En la cual reveló cosas oscuras Que pasaron en la casa de Osogas Como la infidelidad Y acoso de Mati y Ceyanes A su novia Agustina Y el noviazgo escondido Entre Fede y Nicole Lo que me puede pasar Después de que todo esto Salga a la luz Sebas, otro de los primeros En llegar al team Se salió por no ser tomado en cuenta De los shows de Osogas Team Y el que al ser talento Osogas merecía una oportunidad En las presentaciones del grupo El día que Sebas publicó su salida Mati y Ceyanes arremetió En su cuenta de Twitter A insultarlo Diciéndole que no cantaba bien Y muchas cosas Eso hizo que Sebas Hicieron en vivo llorando En el cual hiciera muchas cosas malas De Mati y Ceyanes En el en vivo Dijo que Mati y Ceyanes Lo había amenazado Y que también No le había ayudado En lanzar su primer sencillo Además de que No le había ayudado A celebrar su primer millón En YouTube Días después Mati hizo un en vivo En Instagram Pidiendo disculpas A todos los fans Y a Sebas Con el cual compartió El directo Pero es para que Para que ustedes Que se lo merecen Y son las personas Que nos han apoyado En todo Y la verdad que Sin ustedes No estaríamos aquí hoy En ese mismo en vivo Pero lo que dijo Gilbert Sosa Hizo que él Hiciera un video Aclarando las cosas Ya que en los videos Que había hecho Gilbert Había dicho Que Fede había dormido Con Nicole Y ella apenas Tenía 17 años Y era una menor de edad Por ejemplo Las redes sociales Han usado ya Para hablar sobre Cosas personales Sobre la gente Lo cual Eso me parece una locura Nicole García Llegó al team En diciembre de 2017 Y el chipeo De Fede Cole Inició desde los primeros días Que ella llegó al team En los primeros días Durmieron juntos En el mismo cuarto Y en la misma cama Esto lo confirmaron En uno de sus videos Fede y Nicole De su canal Los seguidores Durante los siguientes días Semanas y meses Se volvieron locos Con las pruebas Que salían en los videos Y en las redes sociales Sobre la relación De Fede Cole Hasta en mi canal Llegué a tener Tres videos Con medio millón De visitas Eso hice una serie Llamada Fede Cole La cual la pueden ir a ver En mi lista de reproducción De mi canal Todas estas sospechas Terminaron el 31 de septiembre De 2018 Cuando Fede decidió Hacer pública La relación En su canal personal ¿Quieres ser mi novia? ¿Qué 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 novia? Wow Es sincero Y a partir de ahí Se crearon Un canal Juntos llamado Fede Cole En el cual Han ido sacando Dudas De ellos Que habían mantenido Una relación De noviazgo Privada Desde muchos meses Antes Pero que no le habían Dicho A sus fans Es que te quiero Dejando en claro Dejando en claro Que el de los problemas Era Matissellanes También en su canal Fede subió Un video En el cual decía Que se iba de Osogas Que ya Osogas Había llegado a su fin Dejando en claro Que el canal Se iría siendo de ambos Y que quedaría Como un recuerdo De lo que habían Hecho durante Todos esos años Yo lo que planteé Y es lo que quiero Y creo que es lo correcto Es que el canal Dos Ogas Para mí Como yo un ciclo Tiene que quedar ahí Yo creo que nadie Debería usarlo Yo creo que tiene que quedar En la historia Como un gran logro Y lo mismo Con las redes sociales De Dos Ogas Pero tres meses después Fede subió un video Que Matissellanes Le había quitado El canal de Dos Ogas Y le había cambiado La contraseña Señor Matissellanes Me robó el canal Dos Ogas Diciéndole que es un aprovechado Y que por favor Tenga dignidad Y le devuelva el canal Además Le dice que él sabe Que va a subir contenido El canal de Dos Ogas Y también Piensa cambiarle el nombre Y eso le parece injusto Porque el canal Es de ambos O sea Como puede verse Sabiendo que literalmente Me partí el culo Me partí el culo Por ese fucking canal Y así como lo dijo Fede Matissellanes Y cambió el nombre El logo Y subió su canción Llamada Mi historia Todo comenzó Cuando yo era pequeño La vida se encargó De darme pruebas Que me hicieron Lo que soy Con errores Y aciertos Jure nunca rendirme Y enfrentarme Lo que sea La cual obtuvo Más dislikes Que likes Luego subió otro video Donde dijo que no iba a devolver El canal Mientras Fede no le pagara El dinero de un show Y si lo querés Tu parte Primero que nada Decirle a tu manager Que me pague Me tienen que pagar Me tienen que pagar Mi dinero De Luna Park Fede al oír La acusación de Mati Sobre la deuda Subió estas historias A su Instagram Esta persona Esta persona me debe 20 mil dólares A esos 20 mil Se le restan la mitad De valor de la cámara Que la tengo yo Pero obviamente Él dice que me debe Mucho menos O sea Dice que me debe la mitad Básicamente El dinero que yo le doy a él Es del show Luna Park Que de paso Tienes que hablarlo Con mi manager Así que te has equivocado Con las cifras O sea Te fuiste por las ramas Mati por su parte Empezó a subir videos Al canal de Dosogas Al cual le cambió el nombre Por Fraternidad X Conformando otro nuevo team Pero los viejos seguidores Solo llegaban A llenar de dislikes Los videos Por fin Mati cayó en cuenta Y subió un video Diciendo que dejaría el canal Y lo nombraría otra vez Dosogas Y pidiendo perdón Por darse cuenta tarde Después de haber subido Este video Subió una canción Que habían grabado Con Fede y J Pagan Unos meses antes Con fotos De él y Fede juntos No sabes cuánto tiempo Estuve esperando Esperando por ti Pero al fin Llegaste mi amor Y mis esperanzas Se iban agotando De encontrarte A ti Unos meses antes Unos meses antes De encontrarte A ti Unos meses antes De encontrarte